Me gusta cantar Me gusta cantar Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares A ti vine porque vine A la feria de las flores No hay cerro que se me empine Ni cuacón que se me atone Y me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y arriba de Estados Unidos Parecen Y échale con papel que deja Juro que vuelan En mi caballo el alcohol He venido de muy lejos Traigo un cuernito de chivo Que con él ya doy consejos Atravesé la montaña Por venir a ver las flores A ver a una rosa uraña Del amor de mis amores Aunque otro quiera regarla Y voy a la regrese de verlo Y juro que voy a cortarla Y juro que voy a cortarla Aunque tenga jardinero Música Y dejaré ver tras plantada En el jardín de mi casa Música Y si viene el jardinero Pues a ver, a ver qué pasa Música Música Música